No sé ni a dónde voy, pues ya perdí su amor Apasionado estoy, muriendo de dolor Culpable yo no soy, la quiero de verdad Apasionado estoy, me quiero emborrachar Y otra vez líderes, oiga, y ahí le va con pa' carrito Así vámonos pa' el rancho, oiga Y a parranderos hoy, canciones y licor Donde quiera que estoy, me acuerdo de su amor Lo mismo pasará, desde que la perdí Donde quiera que esté, se acordará de mí Mi pensamiento está con ella nada más Tal vez no volverá jamás, jamás, jamás Y yo sin su querer, siento que nada soy Solo pienso en beber, apasionado estoy Solo pienso en beber, apasionado estoy Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Allá, ya, ya heporgano estás